Salieron desde Reynosa Le preguntan por su nombre y que si no eran mojados Y para identificarse dos pistolas empuñaron El migra muy asustado le dice a su compañero Estos hombres van armados, tú dices cómo le hacemos Su compañero contesta, yo no me quiero morir Sabes que son mexicanos, vale más dejarlos ir José María Cepeda y Guadalupe Santana Traían setecientas libras de purita hierba mala Se juntaron seis patrullas queriéndolos aprender No más uno era de China y el otro de Monterrey Vuela y vuela palomita, avisarle a mi familia Que me les pelea a los migras con las setecientas libras ¡Oh, sí! H столÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ달�